precioso acá en Buenos Aires, fantástico, lindo, lindo, hasta el día. Como decía Fontoba, ¿te acordás? A pesar de todo, me siento bien, yo, este es un pichao. Bueno, vos recordarás nuestra charla en privado, ¿no?, con respecto a este tema. Sí. Que todos querían algo, todos querían. Sí, sí. Mientras, yo tenía esta duda que nunca pude ver cuando alguien me decía, mirá que ya están trabajando en la reglamentación, y yo lo que veía era que otras provincias estaban pidiendo o estaban celosas de que ambiciones le daban y a ellas no. Claro. Bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo están las cosas? Hoy fue publicado en el boletín oficial el presupuesto 2021, entonces, que entra en vigencia el año que viene. El presidente observó varios artículos, el 28, el 112, el 113, el 114, el 115, estos son, que era incentivo para las pymes, también tienen que ver con impuestos, así que las pymes también sufren un revés importante en este veto. El 126 también fue vetado que tiene que ver con el dinero del turismo para atraer turismo internacional a nuestro país. Ese proyecto, ese también hay un veto presidencial sobre el tema turístico y la promoción en el exterior. Y el 123, entonces, que es el que nos llama a nosotros los misioneros a ver qué pasó a entender sobre el área aduanera. Bueno, esta observación se hace porque, evidentemente, así como está escrito este artículo bastante general, donde abarca a más de 15 provincias en la Argentina, y a raíz de la baja impositiva que esto podría ponerse en marcha, lógicamente esto es inviable para el gobierno, más por el Ministerio de Economía. Entonces, estos son más o menos los fundamentos para que la gente entienda en un lenguaje coloquial, este artículo 123 no se pone en marcha porque podría desfinanciar al Estado de tantas provincias que van a tener este beneficio. Pero ahora el presidente, que sabía que este era un proyecto de misiones, que envió a un hombre de su gobierno, que es Sergio Massa, hablar a la provincia, que alentó el tratamiento en el Congreso de la Nación, y cuando vino a misiones dijo, Avanti, zona aduanera especial, después nos metió una piña de esa del NIN, la de Mike Tyson más o menos, que te agarren Mike Tyson un guantazo, pero te sienta de tuje ahí terrible, ¿no? Claro, porque además el entusiasmo estaba tan alto que duele la caída, ¿no? Claro. ¿Sabés qué pasa, Gerardo? También se descreen con este tipo de actitudes del federalismo que deben tener, porque haber aprobado este proyecto de ley o haberlo reglamentado era un acto de justicia para nuestra provincia, que se ve desfavorecida, con el reparto de la coparticipación federal, con la baja de obras públicas en el territorio misionero, entonces esto sigue reavivando esa diferencia del país unitario y del país federal. Pero suscribo, todo lo que dijiste yo podría firmar abajo. Así es. Y vos fijate que quedó... Esto es rarísimo, porque la ley PyME todavía está como ley y no fuera ahí lamentada, ¿no? Esta lo vetaron directamente, así está cajante. No, no, Macri directamente la ninguneó al artículo 10. Ni sí, ni no, y acá cuando llegó a Iguazú y se lo consultó, dijo desconocerlo. Y esto no, directamente ni la ningunearon, la pasaron por arriba, así es, Tomá. Esto no sirve ni papel higiénico. Es ahí, exactamente. Bueno, entonces, ustedes ya conocen esta información, lo conocen entera por el transcurso de las horas que ya están, ya lo están analizando, ya están sintiendo. Y ahora, entonces, me gustaría hacer un análisis político-parlamentario de esta cuestión. En principio, por estas horas, mientras estamos hablando los dos, están quemando los teléfonos y, lógicamente, apuntando a Sergio Massa, porque Massa está también por estas horas tratando de conseguir la mayor cantidad de votos de su grupo de Frente de Todos, más sus aliados, que son los misioneros, para votar en los próximos días la movilidad jubilatoria. Entonces, ahí tenemos un tema importante, de cómo van a votar los misioneros una movilidad jubilatoria. Y aquí hay una parte de factura de ida y vuelta. Mientras estamos hablando, es como una noticia en desarrollo, Mientras estamos hablando, esto está pasando, esto está pasando. Esta charla de ida y vuelta entre los misioneros, mirá, pasó esto, los de Frente de Todos tienen 119 votos, no le alcanza para una sesión especial. Que no se resfríe absolutamente nadie, porque no van a poder aprobar sin los votos de los misioneros. Ahora, es factible de que Misiones rompa con el Frente de Todos, y es muy difícil, porque recién estamos transcurriendo un año, un año de la gestión de Alberto Fernández, y los dos se necesitan. Porque vos, fíjate, que hay cosas positivas y cosas negativas. A ver, cosas negativas, el 123 ese famoso. Cosa positiva, a partir de ahora, el Fondo Especial del Tabaco, el famoso artículo 104, 103, no fue vetado, así que eso es vigencia, a partir del primero de enero, la transferencia automática del Fondo Especial del Tabaco para Misiones. Los beneficios para las cooperativas eléctricas de Misiones también entra a partir del primero de enero. Las obras ya comprometidas están en el presupuesto, no hay ningún problema, aunque son pocas las obras, hay que decir también, son muy pocas para Misiones, pero existen, están ahí y van a ir llegando, y también el sistema eléctrico, que hay un gran drama con el sistema eléctrico en el NEA y el NOA, esto significa, lamentablemente, para ustedes que van a tener cortes reiterados de energía eléctrica en el verano, si no logran corregir este tema, Camesa y las transportadoras de energía, un tema que se habló aquí el viernes en Parque Norte cuando estuvo el gobernador y se reunieron ahí con la gente del Chaco, etcétera, etcétera. Así que es un tema muy cerca. La relación hoy está tensa entre los misioneros y hay silencios que están preocupando de diputados que dicen, bueno, pará, vos aliada del gobierno, ¿por qué no decís algo con respecto a este tema? ¿Cómo va a actuar la diputada Brites? ¿Cómo va a actuar el diputado Cacho Bárbaro en este tema? Que son de frente de todos. Así que, por esta zona hay discusiones de ese tipo que te estoy describiendo. Tuvo un efecto en mis redes impresionante. Y acá, políticos, está teniendo ahora, ¿no? Está que amaneciendo acá en Buenos Aires con esta información, los porteños se están despertando y recién comienza la semana. Ahora, con el veto presidencial, ya no hay posibilidad de insistir con esto. Evidentemente, no hay que ni insistir. ¿O qué? Bueno, si vos te acordás de nuestras charlas, yo lamentaba que esto sea parte de un artículo de un presupuesto que vence en diciembre desde el año que viene. Porque esto tiene vigencia del primero de enero al 31 de diciembre del año que viene. Y todo lo que está adentro tiene vigencia ahí. Y más que un veto, ya evidentemente esto no va a existir. Ahora, hay un proyecto que está, que yo creo que lo comenté en su momento, que es el Polo Misiones de Magui Solari que está en la comisión de presupuesto del Senado. ¿Cierto? Ese es diferente. Esa es una ley que es del Polo Misiones. Ahí es prácticamente lo mismo que la zona aduanera. Prácticamente lo mismo. Con el mismo contenido. Que en su momento le habían pedido a la gente de Solari para bonificar todo para que entre por diputado. Y vos sabés que la senadora pidió en el Senado un tratamiento de preferencia. Quiere decir que eso está dividido y coleando en el Senado argentino y se llama Polo Misiones. Eso podrían en los próximos días voy a ver qué pasa con ese proyecto investigar un poquito porque ese proyecto no cayó algunas voces diputados están diciendo que cayó ese proyecto yo les quiero corregir de que no es así ese proyecto está vigente en el Senado argentino es más tiene pedido de preferencia ¿qué significa esto? Que en cualquier momento lo pueden llamar para tratar. y no se cayó porque además hizo un lío Alberto Fernández con el tema de las llamadas a Extraordinarias volvió a convocar a Extraordinarias cerró Extraordinarias y ahora amplió otra vez las Ordinarias. ¿Qué significa esto? Que no estamos en periodo de Extraordinarias en el Congreso estamos en Ordinarias otra vez. O sea que se podría llegar a tratar este proyecto dentro del paquete de negociaciones por el tema de las jubilaciones y yo no soy diputado pero si lo fuera usted está ahí en la rosca usted medio plomero tiene una terraja ahí ¿sabes lo que es la terraja? eso que se usa para hacer la rosca antes se usaban con aceite ahora le ponen agua nomás así que no sé qué actitud van a tomar bueno vamos a ver qué actitud toman los legisladores misioneros decía Gerardo Gerardo como siempre muy esclarecedor todo lo tuyo igual está calentito el Congreso de la Nación y no por el clima sino por todo lo que se vive en las últimas horas gracias por este informe vamos a seguir con este tema y después cualquier cosa si surge algo nuevo te comento muy bien muchas gracias hasta luego ahí estaba Gerardo Estragievich el hombre que sabe en el Congreso de la Nación este periodista misionero que siguió muy de cerca este tema y nos envió a todos porque es muy generoso Gerardo a todos los medios de la provincia el veto presidencial a una noche a la a mí me llegó anoche hoy a la madrugada a las 0.10 de la mañana ya publicado en el boletín oficial ya volvemos Farmacia Iguazú Farmacia Iguazú la número 1 en Avenida Brasil 49 le informa la hora es la hora 9 36 minutos informó Farmacia Iguazú Farmacia Iguazú la número 1 atención de obras sociales y entregas a domicilio en Avenida Brasil 49 teléfono 4 20 042 Farmacia Iguazú la temperatura 26 grados tenemos una humedad del 84% el dinero en efectivo este verano date un chapuzón con Credil podés ganar una de las 250 piletas que tenemos para vos ingresá a credil.com y participá además pedí tu préstamo y empezá a pagar en 2021 llamá al 0810 1-2-2-7-3-7-3 promoción valida sin obligación de compra desde el 1 de noviembre de 2020 al 19 de diciembre de 2020 se sortearán 250 piletas inflables ver bases y condiciones en Credil.com Distinguido en 2018 por el sitio de viajes TripAdvisor como uno de los mejores hoteles de Argentina Fols Iguazú Hotel & Spa Batalla de Mbororé Selva Iriapú Misiones Argentina Fols Iguazú Hotel & Spa Quedarte en tu casa es el mejor aporte para cortar con la circulación del coronavirus Farmacia Cataratas del Iguazú hace su aporte para que no tengas que exponerte Llama al 4202-18 o WhatsApp 154-40-571 y llevamos tu pedido a domicilio Señor